Estamos de regreso con más información y el estado de Utah se encuentra en la posición número 7 entre los 50 estados del país, entre los más baratos para tener y criar un hijo. Según el estudio realizado por Magnify Money, en promedio un residente en el estado necesita tan solo 850 dólares mensuales para criar a un hijo. Arkansas, Mississippi y West Virginia son los primeros tres lugares o ocupan los primeros tres lugares respectivamente como los estados más baratos en este aspecto. Por otro lado, Massachusetts, Hawaii y Washington fueron considerados los más caros con un costo mensual de alrededor de 1500 dólares a gastar en la crianza del niño. Entre los aspectos principales que se consideraron para llegar a esta conclusión se tomó en cuenta el costo en productos de bebé, comida adicional, seguro médico, guardería y renta de casas con más de una habitación. Dentro del conteo por ciudad, Provo y Ogden se colocaron en el lugar 4 y el 7, respectivamente, entre las ciudades más baratas en todo el país. Así que ya sabes, si va a tener niños, aquí es donde los debe de criar.